¿Te gustaría explorar fundamentos pedagógicos útiles? ¿Te agradaría aprender a diseñar procesos pedagógicos orientados a la reconciliación y la paz en comunidades? Anímate a estudiar el curso virtual en Estrategias Didácticas para la Reconciliación y la Paz, ofrecido por la Dirección General de Educación a Distancia y Virtual y la Dirección General de Extensión de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Para más información acerca de este curso virtual visita la calle 17ª, número 985, sede Crisanto Luque, en frente de la Cruz Roja Colombiana seccional Boyacá, en Tunja. Llámanos al 321-207-4728. Escribe al correo extensión.universitaria.jdc.edu.co o visita el Centro de Asistencia y Tutoría en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Pasto, Popayán, Bucaramanga, Valledupar y Yopal.